Tú no tragas a Romina, ¿sí? Y la verdad es que a mí no me hace ninguna gracia que ese tal Michael Jackson... ¡Au! Perdón. Ese está en el policlínico. Perdón, es que es un hombre muy gracioso. Ya, Cristóbal, en vez de estar acá quejándonos y muriéndonos de celos sin sentido, ¿por qué no hacemos un arreo? ¿Compro? Ya, mi amor, tienes que probar el pie. Es delicioso. Hermanita. Gracias, a ver. Está buenazo, gracias. Ay, qué lindo estar acá los cuatro, ¿no? Sí, hasta que venga doña Francesca y nos vote afuera. Uy, nos fue moviendo por la portita. Eso no va a pasar. Lo máximo que vas a hacer es vernos con una cara de poto, nada más. Y la cara de poto de doña Francesca es terrible. Sí, todas la conocen. Sí, es espantosa. Ay, qué linda canción. Me encanta, qué baila, qué emoción. Ven, ven acá. Tenemos algo pendiente, ¿no? Lo sé. ¿Te podrías escapar mañana? ¿Mañana? Claro que sí, mi amor. Voy a reservar el lugar más lindo. Cualquier lugar va a ser lindo si estamos tú y yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Fillo. Si les parece a ustedes. ¿Esa era su cara de poto? Sí. Buenas tardes. ¿Y qué cara quieren que ponga? Si encuentro mi sala invadida por los advenedizos hijos del traidor. Y sus parejas salidas de esa casa de impresentables. Creo que se refiere a ustedes. Bueno, ¿seguimos? Vamos, vamos. Sí, vamos. El amor puro y confiado de la juventud. Ese amor que entrega todo. Sin temores, sin reparos. ¿Quién pudiera volver a amar así? Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte No Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo ¡La Yulis! Hola, Félix. ¿Qué tal? ¿Te vas al instituto? Sí, sí. Ya estoy por terminar mis clasesitas. ¡Ah! ¡Ey, Cristóbal! Hola, Félix. ¿Qué tal? ¿Ya te vas tan temprano al Francescas? Sí, Félix. Ah, ya. ¿Te has pelado con la Yulis? No, no, Félix. Ah. Qué voy a vuelta con estos enamorados Rarísimos, ¿no? Caminan unos delante del otro Como si no se conocieran. Así son pues los amores modernos, ¿no? Estamos saliendo Lo vimos El poliamor Ya quisiera yo un amor así Como sea Aunque sea un amor chiquitito Estoy nerviosa Yo sé No sabías cuánto te amo Segurito lo mismo que yo a ti No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrar Desperes tanto este momento Y ahora estamos aquí Es la primera vez que... Tú y yo nos vamos a entregar El uno al otro Yo también estoy temblando Te amo Ahora somos tú y yo Todo es tan distinto Cuando estás conmigo Será cierto Porque todo es tan perfecto Hoy estoy soñando despierto Y por ti estoy muriendo Tienes mi alma Tu canto me da calma Respiró Sonrió Cuando bailaba Me encanta la sangrecita Sangre olio Sangre olio Sí Primita ¿Y esa cara de felicidad por qué? ¿Yo? No, no, no sé Hoy está más bonita, ¿no? Como iluminada Yuli siempre ha sido muy bonita Sí, pero hoy día más Seguro está volando en cielo Y ustedes que miren A qué bonita Que cómo brilla A ver Felizmente alguien celebra Tus tonterías Mi compadre es apontáneo Mi hermano acá Es el único que me entiende Barrabás Dime Yo entiendo tu necesidad de expresarte ¿Eh? Sí Por eso creo saber Lo que tienes que hacer Para soltar tus pachotadas sin filtro A ver, dime Debes tener un diario ¿Ah? ¡Suscríbete al canal!